Los primeros 15 años de trabajo fotográfico del artista holandés Bob Selvig en este país, que incluye al menos 30 imágenes capturadas entre 1959 y 1974, son capturados en la exposición temporal Bob Selvig, un holandés en México, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas. La exposición temporal presenta algunas de las imágenes menos conocidas y algunas inéditas del fotógrafo, con el objetivo de devolverle al pueblo mexicano un fragmento de todo lo que le ha brindado durante los 50 años que ha radicado en México. Alguna gente me pregunta, oye, ¿y cuándo vas de regreso a Holanda? Dicen, ¿yo de regreso a Holanda? Bueno, sí, de vacaciones, con mucho gusto, una semana, dos o lo que sea, pero vivir allá sería cuestión de inmigrar, inmigrar a Holanda, una Holanda que yo no conozco, y ellos no me conocen. Hablo un holandés perfecto, con ciertas cosas chistosas, porque son antigüedades de mis palabras, y bueno, pero hablo holandés perfectamente bien. El trabajo de Shalfwick también incluye fotografías de la producción artística nacional. El holandés capturó recintos y obras de pintores como Diego Rivera, Jorge González Camarena y Rufino Tamayo, así como imágenes del Museo de Arte Moderno y el INAH. La producción del holandés radicado en México comprende más de 400.000 imágenes capturadas alrededor de 45 países, la mayoría acervo de fotografías tomadas en México. Ha participado como fotógrafo oficial para el Museo Amparo de Puebla y la Secretaría de Turismo, Notimex.